Hola, ¿qué tal? Soy Fernanda Coria, arquitecta y egresada de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Michoacana y actualmente estudiante de la maestría en diseño avanzado también de la universidad. Actualmente estoy trabajando una investigación titulada Diseño del Espacio Público desde una perspectiva de salud mental, el caso de Morelia, Michoacán. Las ciudades que hemos construido han olvidado la escala humana y en su lugar han privilegiado la escala del auto. El resultado, ciudades que no satisfacen las necesidades emocionales de los habitantes que se enfrentan a problemas como baja densidad provacional, dispersión territorial descontrolada, degradación ambiental, inseguridad y pobreza. Conforme pasa el tiempo, estas gritas que podríamos llamar sociales se agudizan a grado tal que van fracturando a la sociedad en su convivencia y al individuo mismo en su estado emocional. ¿Cuántos de nosotros vivimos estresados o agobiados por el tráfico, por la inseguridad, por el ruido y mil factores más que podríamos considerar propios de la sociedad? De este complejo panorama, la investigación que se realiza centra su preocupación en cómo todo esto afecta el bienestar y salud mental de la sociedad. Parto de ley de pregunta general, ¿puede el espacio público contribuir a mejorar el bienestar mental de las personas? La hipótesis que deseamos probar es que sí. La teoría nos dice que los espacios públicos son escenarios de encuentro social, esparcimiento y recreación, pero la realidad es que la mayoría de las ocasiones las ciudades con este tipo de espacios, salvo raras excepciones, son solo espacios que no permiten permanecer, por el contrario nos obligan a seguir. Muchas de las veces provocan inseguridad y su diseño no considera aspectos básicos y necesarios como sentarse, una sombra, el encuentro de personas, el confort y entre muchos otros aspectos y actividades que el ser humano disfruta. Esperamos que nuestros resultados permitan a las autoridades correspondientes adoptar una metodología que garantice que el espacio público de nuestra ciudad represente un beneficio emocional de mejora en el bienestar mental de todos sus habitantes. Universidad Michoacana de San Nicolás de Jaigo, 106 años de su fundación.